Josephine, yeah, 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 Josephine, yeah, 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 Josephine, yeah, 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 let's go Perdón, baby, I'm back again, ¿cachai? Se acabó, llevo el rey A ti, 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 lita, mi chiquitita, pick up the phone, que quiero mi cita Ok, lady, llegó el comandante, baby, me llení insano, crazy Oye, siénteme, tócame, como Josephine, mira Mi corazón, I wanna know, quiero saber, say what's on your mind Serás mi amor, por favor, you gotta let me know Josephine, can you hear my heart when I'm calling out your name? Josephine, can you feel my heart even though we're not the same? mile Josephine, can you feel your heart even though you think so?